El sedax ya no está en nuestras manos El sedax ha sido recuperado Nos rompan cámara igual, pasa nada No solo está, boludo Ah, debe haber una valquiria, ¿no? No, no, tiene que haber una cámara por acá, boludo ¿Dónde está? No sabemos, ¿no? Acá, acá, acá Ahí va un poco Ay, coja, coja No, mirá lo que hace la Ashe Que llega a mí, no será retrasada, ¿no? No Un poco Voy a chacar a la Ashe, ¿no? Sí, sí Último miembro de los enemigos vivo Bien, ha localizado una bomba ¡Equipo enemigo encendido por los atacantes! ¡Petero! No, eso se le estaba apuntando, ¿eh? Ay, yo le estaba apuntando, ay Mentira Lo maté yo Ah, no me contestó bien Ay, Dios ¿Quién fue el atrevido que me robó el CapCard? Contame Contame Porque no te cobercé, no entende Y me sacaron al Bandic Bueno, está Elijan ustedes, tranquilo, que yo elijo después Vamos con el Jager Y vamos con alambre Y vamos con alambre Ojo, el alambre está bueno Porque el alambre Lo que tiene... Qué raro el Jager no tenga C4 Tiene escudo y alambre Aseguren las bombas Y está bueno porque lo podes usar Como... Para saber por lo que viene Bloqueo preparado Dejad que ve... Atención, la posición de una bomba Está comprometida Una bomba es arriba Una bomba es arriba Una bomba es arriba Vamos a ver por acá ¡Es sobrado! Bueno, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba nosotros ¿Cómo me revientas? Bomba localizada por el enemigo Le pongo un fusión allá Mmm... Un... 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 ¡Me delaté la posición! Parece que se fue el cabrón. ¡Mata a Twitch! ¡Ah! ¿Cómo me pego un lagacito? Ahí no me dejaba... ¿Dónde se comió la mina? Por acá. Es la puerta de ustedes, esa. Sí, por acá se la comió. Allá enfrente, está en puerta principal. Sí, está en puerta principal. ¿Vos estás vivo, no? Sí. Estoy protegiendo abajo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Hay un drone ahí. ¿Qué hace? Esta botija recién acaba de abrir el juego, ¿no? 1950. Arrancó derecho para el Seda. ¡Qué idiota! Estúpido. Ay, Dios mío. Dame paciencia, porque si me da fuerza... Ahí era uno, ¿ah? Sí, sí, sí. Los violo. Bueno. ¿Sabés lo que te digo? ¿Viste cuando estás para tocar la moral? Espera. Bueno. Voy a ver si... Si me hago la épica. No, no. Todavía no maté a nadie. Ya hace como tres partidas que no maté a nadie. Lo que importa es participar, Chango. Debe usar el drone para localizar una bomba. ¡Que venga! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! Hay mucho. Esta es la principal. Sí. Capaz que están arriba ahora, ¿eh? Es porque hay mucho por todos lados. Bien. Acá nos reforzaron, así que yo... Abajo creo que están, ¿ah? Sí, sí, sí. Abajo y en... 10 segundos. Ah, abajo del todo y acá. ¡Ah! Uh, esa es una. Es abajo y arriba. Incendio en 10 segundos. Sí. Sí, sí, sí. ¡Ah! Ahí está acá, ahí ya. Valkyria está abajo. El PEDAX ha sido recuperado. Su misión es localizar y desactivar una bomba. Bueno. Tengo la toca cojones. Hejaldre. Sí. Cuando quieras hago una llamada. Tengo gratis. Movistar, Arcel y CTI. Y CTI. Qué antiguo. Escucha luego que tenés paciencia. ¿Vos dirás, Lucho? ¿Por qué vas por arriba? Hay una cámara. Mira, estoy atentando. Así que. Cargante racimo desplegada. Detonando. Cargante racimo. Detonando. Cargante racimo. Tiene un poco retrasado. Corto. ¡Oh! ¿Quién llamó? ¡Pompa localizada! ¡Lampando boca de humo! ¡Cargue en función! ¡Detente! ¡Preparado! ¡Ha encontrado una bomba! ¡Invada! ¡Me quedé sin bala en él! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Le pegué en la cabeza! ¡No seas malo! ¡Y era uno de los enemigos! ¡Escuchame! ¿Y este por qué no planta? No sé Equipo enemigo eliminado por los atacantes ¿Cuándo no haces nada? Pero no entendía por qué no plantaba ¿Eh? No entendí eso ¿Qué estaba? ¿En el piso? ¿No? Sí, sé que sí No, en el piso no puede estar porque no te la da como... No, sé que quería ir arrastrándose Y los arreglojados a tiro Ah, pero mirá vos Las cosas que no se entienden Ah, ojalá que no toque abajo Bueno 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 Aseguren las bombas Ah Sí Ah, no, no, tocó las bombas Oh, qué envuelve Pasando protectores Esto está muy tranquilo Atención, la posición de una bomba está comprometida Dispositivo listo No, 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 no Abre un hueco entre bomba y bomba Darío, como quiera Va, impacto Faltan diez segundos ¡No! Faltan 5 segundos ¡Descargando! Los atacantes han localizado una bomba Un bloqueo preparado No es cremosa ¡No es cremosa! ¡No es cremosa! Voy a dejar un recuerdo ¡Oh! ¡Están por ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Ni uno menos! ¡Me has que divertido! ¡No! ¡Se piso! ¡Está chupada ahí también! ¡No! ¡No! ¡Me mata! ¡Aaaaaaah! ¡Cuál! ¡Por lo menos pude matar! ¡Ay! ¡Concha la madre! ¡Me asusté! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Por Dios! ¡Como sabía que el fusil estaba por acá! ¡Ya! ¡Ahí lo marcó! ¡Mai! ¡Marqué a dos! ¡Mai! ¡Es tontuelo! ¡Porque tenía del otro lado para... ¡Muchos por B! ¡En B no hay nadie! ¡Está en la puerta principal! ¡Un cantador nuevo! ¡Un pozo que tiene la ventana abierta! ¡Ah! Tenía no! ¡Había uno! ¡Ay, Ash! ¡Queda el último atacante! ¡Eso! ¡Te va a plantar y nos va a cagar la partida! ¿Sabía? ¡Sí! ¡En B está Ash! ¡Sí, sí! ¡Pensé que me había matado uno por atrás! ¡En bomba B está Ash! ¡No tengo tiempo que perder! ¡Te la planta! ¡La va a plantar! ¡Están los dos en ah! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Ah, ya murió! ¡Queda el fusil! ¡Ah, el fusil! ¡A ver las cámaras! ¡Ahí está en la escalera! ¡Corre la cámara para la escalera! ¡Estaba ahí en la escalera! ¡Intentó romper la cámara! ¡Vamos! Tranquilo que tiene que entrar. No sé si le queda. Me parece que le quedan carga. ¿No sé? Sí, me parece que sí. ¡Me está acá! ¡Ve está marcado esto! ¡Ve está marcado esto! Pa, pa peor es la bandit están retocados. ¡Está, pero somos tres contra una! ¡Ahí! ¡Vamos a bajar por la escalera! ¡No! ¡Ahí la maté a la escalera! ¡Bien! 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 ¡Y yo te maté tres! ¡Que de último! ¡Te jodas! ¡Te jodas! ¡Te jodas! ¡Te pasé! ¡No! ¡Qué ciego! ¡Verdad, qué cuarto! ¡Jajaja! ¡Te maté la épica! ¡Al pasarte de maté la épica! ¡Al pasarte de maté la épica! ¡Qué sed que tengo! ¡Bien! ¡Also! ... ... ... ... ... ¡Gracias!